Te prometí que tenía invitadas en el estudio, ganadoras de premios muy importantes en el coloquio de ideas. Voy a hablar con la ingeniera Cristina Argeizap, que nos vino a visitar. Hola Cristina, buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes Alberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cristina es la socia y fundadora también, hija de fundadores, de una empresa que nació en 1931, ¿es así? Sí, así es Alberto. Contame un poquito la historia de Sinpar, de eso vamos a hablar. Bueno, Sinpar, para el público que por ahí no conoce tanto la marca o no la asocia, es la clásica marca ferretera de la hojita de sierra manual. Con eso seguro que la mayoría de la gente que está del otro lado de la radio se va a acordar. Yo creo que soy un especialista en el tema de la chiquitita, la cortita o la larga. La larga, la de 300, la del arco de sierra que uno usa para cortar de todo. Ahora me acuerdo, sí. Bueno, esa es la marca, eso es Sinpar. Bueno, con eso nació Sinpar, obviamente, ¿no? Hoy en día vendemos muchísimos otros productos. Pero Sinpar también nace, y un poco es contemporáneo la situación de hoy, nace de la crisis, nace en un momento de crisis. Allá por los años 30, crisis mundial, había dos inmigrantes alemanes que trabajaban en el área de mantenimiento de la cervecería Quilmes, era época de suspensiones, etcétera, y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer con nuestro tiempo libre en casa, no? Y se pusieron a pensar que, bueno, en esa época había mucha inversión en el sistema ferroviario, todo venía de afuera, de Inglaterra, incluyendo las sierras, las hojas de sierra con las cuales se cortaban las vías en el medio de la nada, ¿no? Imagínate, en plena Patagonia tirando vías, no había un enchufe eléctrico para cortar con disco abrasivo, ¿no? Entonces se cortaba todo a mano, y esas hojas de sierra venían de Inglaterra también. Entonces dijeron, por lo que se consume, debería valer la pena fabricarlos acá, y así empezaron, en el fondo de su casa, diseñando sus propias máquinas, fabricando sus propias máquinas, y empezaron a fabricar hojas de sierra. Esa primer familia fundadora, eran dos socios, uno se va del negocio al poco tiempo, queda al frente el señor Kurtz. Cuando él fallece, a mediados de los años 70, a principios de los años 70, él no tenía descendientes, le hereda la empresa a un amigo y al contador, y esa segunda familia administra la empresa hasta el año 92, donde se la ofrecen a nuestra familia, a mi padre concretamente. Y nosotros somos, por ende, no los fundadores de Sinpar, somos la tercera familia, por así decirlo, que gestiona la empresa, y nosotros sí ya estamos en un momento de traspaso generacional, donde está la primera y la segunda generación. Claro, tu papá que recibió el premio, y Cristina que estaba al lado del padre. Esa no se la iba a perder, ¿no? Y no, no, igual la familia somos más, también está mamá y los hermanos de la empresa. Claro, pero el aplauso fue bárbaro, el aplauso allí en el coloquio 10, lo vivimos todos el último día, la última noche del coloquio, ahí estábamos sentados en una mesa y viendo la entrega de este premio, muy importante para ustedes porque es un premio de reconocimiento a una PYME y nada más y nada menos que de una organización como la SIDEA, ¿no? Sí, la verdad que es un premio importante en el mundo empresario argentino, por eso nos llena especialmente de orgullo, bueno, haber sido premiados en un momento complejo. Pensar que ganó sin par a PYME y a grande empresa, ganó YPF. Sí, sí, te da un poquito de vértigo, te da un poco de vértigo, sí, sí, así es. No, pero te da posibilidades de crecer, uno nunca sabe. Y además siempre también es un poco lo que nosotros tratamos de difundir, que estas temáticas también son para las PYMEs, o sea, la gestión profesional, la responsabilidad social, el triple impacto, la responsabilidad social empresaria, son cosas que, y códigos de ética, son temas que también son para las PYMEs, no hay que pensar que la eficiencia o la excelencia solo es un tema de grandes empresas, todo lo contrario, se adapta muy bien a las PYMEs y en particular las PYMEs familiares, que muchos de esos valores ya los tenemos en nuestros genes, ¿no? Como decíamos el día del agradecimiento. Entonces, bueno, no hay que apichonarse tampoco, por supuesto que el impacto que estas medidas que nosotros tomamos como PYME a un nivel macroeconómico son mínimas, minúsculas, pero bueno, cada uno tiene que aportar su granito de arena. Desde que se hicieron cargo de la compañía, tu padre, vos, ¿cómo fue creciendo en estos años la compañía? Sé que creció también en productos, ¿no? En calidad de productos y cantidad de productos diferenciados. Contame un poquitito más que de la sierra, ¿a qué pasaron? Bueno, en el año 92, imagínate, plena década del 90, habíamos pasado hiperinflación, apertura indiscriminada, la importación entraba libremente, y la industria metalúrgica, o muchas industrias, pero particular, la industria metalúrgica estaba detenida en el pasado, ¿no? Con lo cual fue una época muy difícil, y nosotros ya veíamos en ese momento que si Sinpar se quedaba fabricando hojas de sierra solamente, no iba a poder ser competitiva. Porque, a ver, es un producto de commodity, donde competimos contra multinacionales, extranjeras, donde los volúmenes de producción tienen que ser muy altos, no solamente competidores chinos, ¿no? También de otros lados. Donde en la Argentina nunca íbamos a poder ser competitivos, sin exportar, que de por sí es difícil exportar. Entonces dijimos, bueno, hay que ampliar el portfolio de productos, y así es como fuimos ampliando tanto con productos de propia fabricación, otros productos nacionales, algunos productos importados, y al punto tal donde hoy en día, hasta hemos lanzado hace tres años atrás, una línea de máquinas de sierra de cintas sin fin, donde, bueno, pasamos de una pequeña herramienta de mano, ya a una máquina herramienta. Y hoy, Cristina, ¿qué cantidad de empleados tiene Sinpar? Y en Sinpar somos 120 personas, más o menos. Ah, ya va creciendo. ¿Va creciendo la cantidad de personas o no? No tanto. La cantidad de personas no creció tanto. Pero sí le estamos haciendo actividades de mayor valor agregado, ¿no? También fuimos recapacitando al personal para que, bueno, pueda hacer nuevas funciones, nuevas tareas. Es un trabajo muy interesante el de la capacitación, ¿no? Y además el de retener también a los empleados en una compañía, porque el mayor esfuerzo que tiene una compañía es en tener un plantel capacitado para poder hacer diferentes tipos de cosas dentro de la compañía. Y la capacitación es una de las cosas más caras que tiene. Y además la que el empleado se lleva para sí, ¿no? Y sí, de hecho, para la mayoría de las pymes, el mayor cuello de botella es el personal. Hoy en día, sí. Si conseguir recursos humanos, en particular en trabajos técnicos, es muy difícil. Hay muy pocos, cada vez menos. En particular las consecuencias... Y especialmente en fábricas de este tipo, que se usan muchos tornos, ¿no? Y sí, sí. Sí, el cierre de la escuela técnica en la década de los 90 fue terrible. Fue terrible, fue terrible. Y incluso nosotros hoy en día nos vimos obligados, o sea, nosotros mismos invertir en capacitar personal, ¿no? Entonces tenemos convenios, por ejemplo, a través del sistema dual, es un sistema alemán de capacitación de jóvenes profesionales, que es un poco el pilar del éxito de las pymes en Alemania, por ejemplo. Bueno, acá la Cámara de Comercio e Industria Argentina-Alemana lo ha tratado de traer a la Argentina, nosotros hicimos una cooperación con ellos, en lo que es una carrera específicamente para jóvenes en el área de mecanizado. Pero bueno, tenemos que, digamos, las pymes tenemos que invertir en capacitación, ya no se puede esperar encontrarlo caminando libremente por la calle, ¿no? Si nosotros no invertimos, y hay que saber que, bueno... En capacitación y en tecnología también, ¿no? Porque las cosas van cambiando tan vertiginosamente, tan rápidamente, que si uno no... Mira, casualmente estaba leyendo uno de los libros que nos regalaron en el coloquio a la mentalidad del fundador, justo va muy bien para el tema de las pymes, ¿no? Y venía leyendo luego las cualidades que hay que tener como fundador de una empresa o como director de una empresa chica, de una empresa pyme, para intentar captar las necesidades de lo que requiere el mercado, lo que requiere el mercado si uno puede exportar, y además las necesidades que se necesitan hoy para generar esos empleos de calidad, ¿no? Como recién hablábamos. Sí, y además hay dos grandes grupos de productos, ¿no? Una es la empresa que puede generar una nueva demanda, eso pasa mucho con los productos suntuarios, por ejemplo, ¿no? Donde te hacen que vos quieras tener algo que en realidad no necesitas, ¿sí? Pero en la rama metalúrgica, la nuestra, no es así. Nosotros ahí tenemos que detectar cuál es la necesidad del mercado y adaptarnos a lo que el mercado necesita. Ahí no inventás nuevas demandas, digamos, ¿no? Entonces, con más razón hay que estar muy atento, pero no solamente en el mercado local, sino también lo que pasa en el mundo, porque estamos todos de acuerdo de que vamos hacia un mundo globalizado donde todos tenemos que competir contra todos, y ahí hay que estar muy atento. Pero, ¿sabes qué? En la Argentina, si hay algo que necesitamos los empresarios o lo que más se necesita es la resiliencia. Más allá de, por ahí, a veces el ingenio y la innovación, porque uno puede ser innovador, puede estar atento a las necesidades, pero si después no tiene flexibilidad, no se adapta a las circunstancias y no tiene la capacidad de sobrevivir en épocas difíciles, se funde. Entonces, tampoco le sirvió la innovación, ¿no? Entonces, hay que tener un mix muy equilibrado entre ganas de hacer, pero también precaución e inteligencia y flexibilidad para saber hacerlo en el momento adecuado con los recursos indicados. Bueno, bien, la verdad que muy interesante lo que me contás y conocer una empresa chica, una empresa pyme, con un nombre, bueno, ahora que lo recordarán a todos los mecánicos y los que andan con sus sierritas sin par, se van ahora a poner, ah, mirá vos de dónde era la cosa, de dónde venía la cosa, o el disco para cortar, ¿no? Los discos para cortar con la moladora, así ese tipo de cosas. ¿Qué otros productos más? Bueno, uy, son muchos. A ver, va a ser más fácil hacerlo por aplicación. Si vamos a Doña Rosa o a mi tía Nelly, ¿cómo son los productos? Por radio es difícil. Y es difícil. Doña Rosa nos va a conocer por la hojita de sierra, que es el producto ferretero, ¿no? Pero después el que nos va a conocer son las empresas en general, porque vendemos herramientas para proceso de torneado, fresado, perforado, roscado, corte de todo tipo. Nosotros, por lo general, le vendemos a otras empresas, que la mayoría metalúrgicas, siderúrgicas, alimenticias. Por ejemplo, Doña Rosa, otro producto donde nos puede ver indirectamente. Cuando ella abre un paquete de alfajores, si se fija, el paquete de alfajores tiene como un zigzag en los bordecitos. Sí, como en la unión, ¿no? Claro, es como un zigzag donde ahí vos a veces estás peleando por abrirlo. Bueno, si está cortado con una cuchilla nuestra, entonces lo va a poder abrir fácilmente. Y además no tiene que tener pelucitas, y tiene que ser perfecto el zigzag. Bueno, por ejemplo, eso es una aplicación de cuchillas industriales que nosotros también fabricamos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Así que estamos en casi todos los productos que se fabrican, en algún momento del proceso se corta algo, y ahí estamos nosotros con nuestras cuchillas. Bueno, Cristina, el paso de dos generaciones, de la generación de tu padre a tu generación, impuso nuevas ideas, nuevos rumbos, lo que hablabas del tema de la responsabilidad social, que a vos te interesaba mucho poder fundarlo en tu compañía, ponerlo en práctica en tu compañía. Hay muchas compañías que lo hacen, pero hay otras que no, que lo tienen como tres letras, R, S, E, o algunos dicen, bueno, sustentabilidad, ¿qué será? ¿Cómo lo pensaste? ¿Por qué lo implementaste? Contame cuál es tu idea sobre estos temas, y cuáles son las acciones que están realizando desde Sin Parque. Bueno, el primer gran horror es pensar que sustentabilidad es sinónimo de ecología o cuidado del medio ambiente. La sustentabilidad... No, trasvasa todo. Va mucho más allá. Sí, seguro. Y justamente nosotros, como empresa familiar, donde uno siempre tiene el deseo de delegarle a la familia y a las próximas generaciones la empresa, la sustentabilidad también, nuevamente, es como algo que uno venía haciendo, lo que pasa es que no le poníamos un nombre, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, creo que las sucesivas crisis que hemos vivido en los últimos años, por supuesto, la generación de mi padre, muchas más, mi generación, hemos vivido la del 2001, particularmente en carne viva, en carne propia, creo que nos hemos dado cuenta, y creo que la sociedad entera está empezando a hacer ese porcentaje, que de nada sirve si algunos pocos viven bien, pero el resto de la sociedad vive mal, y tenemos que estar temiendo por nuestras vidas cuando salimos a la calle, o sufrir ver chicos desnutridos o pidiendo limosnas, ¿no? La tenemos a una especialista, la señora Alejandra Sigliano, del otro lado de la línea, y ya la saludo. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Bueno, la escuchás, Alejandra. A ver, no, espera, espera que le paso los auriculares. Claro, presentenme. ¿Escuchamos? ¿Tenemos acá? Bueno, no tenemos, este... ¿Tenemos para poder conectarlo esto? Bueno. A ver, no te escucho, Alejandra, pero sí te escucha Cristina. Te dejo con ella. Buenas tardes, Alejandra. Hola, Cristina, ¿cómo va? Muy bien, gracias, un gusto. Bueno. Bueno, acá estaba chusmeando algo acerca de que, bueno, de que presentaron su primer reporte de sustentabilidad, y yo siempre me pregunto, en un mundo, en un país como el que vivimos nosotros, ¿cómo es para una pyme, para una empresa familiar, instalar el tema de la sustentabilidad, moverlo dentro de la empresa, porque, digamos, si es difícil cuando, bueno, de repente hay empresas que tienen alineamientos internacionales y un montón de cosas, imagino que desde la empresa familiar a veces no es fácil trasladar al resto, digo, del equipo, este concepto. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mirá, sorpresivamente tengo que decirte que fue todo lo contrario, fue un proceso bastante sencillo desde el punto de vista de que lo acepte el personal, porque hoy en día todas las personas buscan que su trabajo no sea solamente una fuente de ingreso para cubrir sus gastos, sino que tenga también sentido lo que estamos haciendo. Entonces, en especial las generaciones más jóvenes, ¿no? Ahí por ahí sí se nota una diferencia entre las generaciones más grandes y las generaciones jóvenes, pero en particular la gente joven hoy necesita que su trabajo tenga un sentido más allá solamente de ganar dinero. Así que la adopción fue muy rápida, fue muy natural. Sí, obviamente, hubo que luchar al principio un poquito, bueno, desde el punto de vista de los recursos, decir, bueno, pero esto cuesta dinero, tiene sentido. A ver, cuesta dinero armar el reporte, sí, porque hay que sentarse, hay que dedicar recursos, horas y tiempo también de diseño para armarlo, pero en sí el contenido eran cosas que nosotros ya veníamos haciendo naturalmente. Simplemente era ponerlo en un papel para poder mostrarlo. Y es más, nosotros mismos nos sorprendimos cuando lo teníamos todo escrito en el papel de que, a la pucha, cuántas cosas que hacemos, no estamos tan mal. El primer reporte es el gran proceso de autodiagnóstico. Exacto. Y uno después, a partir de ahí, es un camino de ida, pero, digo, es el gran, el gran puesta en valor, la gran puesta en valor de todo lo que, bueno, la empresa en este caso ya viene haciendo. Por supuesto, y también a nosotros nos sirvió ahora como para ir de a poquito fijando metas y empezando a, por ahí, profesionalizar un poco aquellas cosas que estábamos haciendo por ahí un poco dispersas, decir, bueno, a ver, en vez de hacer, por ejemplo, en vez de hacer donaciones en forma dispersa, busquemos cuál es el objetivo, cuál es el, de qué forma podemos maximizar el impacto con los poquitos recursos que por ahí nosotros podemos aportar a la sociedad civil, ¿no es cierto? Sí, sí, más allá de poco o mucho, digo, yo siempre digo que es el mirar hacia afuera, no solo hacia adentro y nada más, sentirse parte de la cadena y como vos decías recién, no solo cumplir el objetivo económico, sino irnos por el social y el ambiental, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Cristina, te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí y te preguntaba en medio del corte cómo habrá sido, cómo imaginás el crecimiento en estos tiempos convulsionados de una pyme como la de ustedes. Y mira, nuestra estrategia siempre fue el cien pies, tener una patita en cada sector, en distintos rubros, con mucha diversidad de productos, para que bueno, si se cae un sector está el otro que sostiene, de hecho hoy en día el rubro petrolero la verdad que es el que nos sostiene y bueno, siempre en la Argentina es muy raro que caigan todos al mismo tiempo, ¿no? Y después la diversidad de productos. Lamentablemente todavía no pudimos dar el paso a la exportación, pero bueno, a mediano plazo va a ser la otra pata que nos falta como para equilibrar un poco y no depender tanto del mercado local, ¿no? Pero es el próximo desafío. Bueno, para ese desafío cuando esté listo venís de vuelta. Con mucho gusto, gracias. Gracias por venir a la radio. Gracias.